En el Coliseo Luis F. Castellano se llevó a cabo la socialización de los proyectos de inversión que se tienen previstos para este 2022. Esto lo hizo en presencia de los empleados públicos de la Administración. El alcalde Alfonso Elhash habló sobre esta actividad. Estamos desarrollando dentro de las actividades de la Secretaría de Talento Humano y de Bienestar de los empleados públicos, de todas las personas que trabajan alrededor de la Alcaldía, todo lo que es la integración de los programas para beneficio de ellos, pero también todo lo que es la coordinación interinstitucional a nivel interno para que todos sepamos lo que estamos haciendo en cada una de las secretarías y podamos coordinar y hacer un mejor trabajo por todos los barranqueños. Por eso esta jornada de trabajo es muy importante, donde estamos todos organizados alrededor de cada una de las secretarías, proyectándonos todos hacia el mismo lugar. En ella el secretario Omar Prada manifestó uno de los proyectos banderas que son becas que cambian vida para aquellos estudiantes que requieran estudiar una carrera profesional. Son muchos proyectos que se van a manejar desde educación, todos son proyectos sociales, uno de esos muy importantes que son becas que cambian vida, es un programa muy importante de este gobierno, el señor alcalde lo mencionó, desde el primer día del gobierno estamos dando matrícula cero a todos los niños estudiantes de varias instituciones educativas públicas y privadas del distrito, son más de mil becas que estamos dando gratis, gratis, pero lógicamente tenemos más de 16 aliados para dictar carreras técnicas, tecnológicas y educación superior. La gerente de la ESE ratificó el compromiso que tiene con las comunidades del Corregimiento del Llanito y sus alrededores, con el proyecto de la construcción del centro de salud de ese sector. Estamos muy contentos porque hoy estamos presentándole a la comunidad del distrito de Barranco Bermeja los avances que ha tenido esta administración en materia de salud. En el momento se encuentra en ejecución la obra del centro de salud Llanito, que es una obra que beneficiará a todos los habitantes del Corregimiento del Llanito y de todas sus veredas. El gerente de Aguas de Barranco Bermeja habló sobre el acueducto y las adecuaciones de la misma. Estamos recuperando todo lo que tiene que ver con esas redes de acueductos de más de 50 años. Para este 2022 también tenemos apuestas importantes, son más de 15 kilómetros, una inversión aproximadamente de más de 27 mil millones de pesos, donde vamos a trabajar para mejorar la calidad del servicio de agua potable. Se espera que a través de esta oportunidad la ciudadanía en general se entere del desarrollo de la ciudad.